EPM implementa una estrategia denominada Alianzas para el Desarrollo. A través de intervenciones en materia ambiental, en proyectos productivos, en turismo, en el fortalecimiento comunitario y en el fortalecimiento de las instituciones locales. Es poder contribuir a todo el tema de la Agenda 2030, una apuesta a favor del desarrollo sostenible e incluyente y empezar a identificar unas brechas en términos socioeconómicos, en términos ambientales, en términos productivos. Hay delimitados en municipios y también del nordeste antioqueño. Y que esperamos seguir acompañando a las organizaciones y a las instituciones para seguir construyendo ese desarrollo que las comunidades se han trazado. En las calles de mi barrio Camino al barrio Camino A la casa camino contigo Si me caigo me paro y camino Camino El sabor está picado Camino al barrio Camino Al honor de mi amor Voy buscando mi destino Camino Camino yo Camino Escúchalo, cántalo, siente el calor Las ciudades, la gente, se unimos la voz Camino 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 al barrio Camino Camino al barrio Saludos Fabio y saludos a los que continúan en esta emisión de Camino al barrio Saludos Cris y continuamos en este especial de Alianza por el Desarrollo Sostenible e Incluyente Bienvenidas y bienvenidos a Camino al Barrio Este programa que hace parte de la política de responsabilidad social de EPM Y que es televisión pública En momentos como el que estamos viviendo en nuestro país y en nuestras ciudades Además se hace muy importante recordar estos proyectos que construimos entre todos y todas Como este del que les vamos a contar muchas historias hoy De la alianza que hace EPM con el PNUD Un proyecto en el que el agua es vital para estas comunidades Esta alianza busca además que el desarrollo sea sostenible y que sea incluyente Es decir, que las comunidades sean ellas mismas las que participen de la transformación Que se hacen estos proyectos y que además puedan todas las generaciones disfrutar de lo que hay en el campo Los vamos a invitar hoy entonces a que conozcan algunas de estas historias Precisamente que les tenemos hoy aquí en Camino al Barrio Uno se enamora de la tierra Yo tengo un abuelo que es muy, muy, muy amante a la tierra y le gusta sembrar Entonces a base también de eso yo creo que es un poquito de esa herencia Venga, hay que tomar eso como ejemplo El municipio es el municipio de Nori, ¿cierto? Y nosotros de la cacera municipal estamos a, pongámosles en carro cinco horas aproximadamente En el momento me dedico parte de la agricultura y hago mucho para el espacio en el arroz también Que es un cultivo alternativo que tenemos en la zona Como era de la zona, uno a veces cuando, hace como mucho cuando usted lo crían sus padres y se va a la casa Y uno ya viene a tomar conciencia de que, hombre, lo que hicieron mis padres estaba bien Y a veces vuelve otra vez, y lo mismo es con la tierra Antes, anteriormente era muy duro decir voy a sacar un producto hacia Nori Porque no te da económicamente sembrarlo y pagar todo este transporte de mulo Todo para hacer, entonces, entonces la minería se fue metiendo en la cabeza de las personas Y ya ahora venimos con otra alternativa, nosotros esta otra juventud que es, venga, hay que hacer un proyecto de vida Que esto se acaba, el oro no retoña, hay que hacer algo Y entonces ya ahí es donde nos enfocamos como volver a recuperar esa tradición que veníamos de volver a sembrar la tierra Entonces nosotros somos una región conjunta que por sus diferentes veredas fuimos como, esa es la alternativa Y viendo en comunidad que había que hacer pues como algo para nosotros propios En lo del penurí y EPM, ellos entraron, digo, una parte mucho en fortalecimiento en el sistema operativo Fortalecimiento de planta Y ya yo ya empiezo a darle la información a mi comunidad Porque ya soy un vocero también de mi comunidad a base de esto Nos diga, bueno, nos van a dar la semilla, ¿cierto? Nos van a asistir con un técnico constante al proceso de siembra hasta que cojamos Y han venido dándonos capacitaciones también sobre este tema Porque, digamos, por mucho que uno sepa, pues no se las hace todas Y entonces el técnico está pendiente dándonos charlas con cómo es siembra, cómo es el proceso A pesar de que ha sido una cultura minera en el corregimiento También hay proyectos productivos Y la gente también ha tenido su cultura de siembra también y de agricultores Y también ellos han cultivado arroz desde hace mucho tiempo No teníamos nosotros idea de que en Anorí, en un sector de Anorí, se sembraba arroz Porque uno siempre se ha imaginado que el arroz es en inundación, en grandes extensiones, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a mirar, vamos a hacer ese acompañamiento Ya vimos que era pues muy artesanal la cosa, chuzo, sembraba chuzo en ladera Y no vamos entonces con este proyecto Y fue ahí donde se hizo la propuesta pues de acompañamiento a la organización Me siento muy, muy contento Porque hice algo que yo nunca había hecho Vi que uno sí es capaz, ¿me entiendes? Y hice cambiar otros Porque ese es el que comienzas y da frutos, hace cambiar otros Ves que esto sí funciona Ahí tenemos, digamos, grandes retos en temas de cierres de brechas socioeconómicas Hay una zona que muestra las mayores necesidades y brechas Ese es el cañón del Porce En el cañón del Porce tenemos más de 5 mil personas ahí habitando ese cañón En unas condiciones sin acceso a agua potable, sin acceso a electrificación Viviendo en casas con alto déficit cualitativo de vivienda También hay unas condiciones ahí de minería informal Y también pues vemos una ausencia por parte del Estado en este territorio Y parte de lo que hemos querido es generar un espacio de diálogo Un espacio que pueda organizar la participación comunitaria en esta zona Y que la gente pueda también construir una visión de mediano y largo plazo A favor de la transformación de su territorio Estamos ubicados aquí, la comunidad indiana, estamos ubicados aquí en Liberia Somos la comunidad de Zenú La mayoría de las indianas cultivamos arroz Estamos en el cultivo del arroz Porque esa es nuestra tradición, cultivar arroz Bueno, la gente en sí, el territorio ha sido minero Pero a través de la minería y como se está dañando el medio ambiente Estos programas que hemos impulsado con AgroLiberia Para que dejar la minería, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos Para cambiar nuestro modo de vivir Para mejorar nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestras familias El gobierno departamental, municipal Debe empoderar más al campesino Darles más oportunidades Si hubieran oportunidades Si hubieran buenas vías de penetración Si hubiera más convicción Yo creo que en este momento nadie ejerciera ni la minería, ni cultivo ilícito Viviéramos bueno Esto mejoraría la calidad de vida a muchos productores No solamente de aquí, del corregimiento Sino veredas aledañas Que siembran su hectárea de arroz Y vienen desde muy lejos A trillarla acá AgroLiberia para mí Ha sido mi vida Mi sueño Yo amo AgroLiberia Es un proyecto que inició Hace seis años AgroLiberia es una asociación sin ánimo de lucro Donde está integrada por 64 personas, cultivadores ¿Por qué el cultivo de arroz? Porque tenemos la esperanza Y la visión De que en un tiempo no muy lejano Nosotros podamos sacar nuestro producto al mercado Nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos Tenemos la tierra Tenemos la gana Tenemos el empoderamiento Y mire que tan bonito Que hemos tenido el acompañamiento De la alianza Que nos ha querido Y que nos quiere Quisiéramos que El PNUD Nos siguiera acompañando EPM nos siguiera acompañando Para nosotros Tener una calidad de vida mejor Como productores Como mamá Como esposa Como amigos Cuando yo tengo mi puño De ochuvas en la mano Digo Uy, detrás de estas ochuvas Hay unas manos Que vienen labrando la tierra Unas mujeres campesinas Que están luchando Por sacar adelante Su imagen Su vida Su ser Y decir Yo agradezco A este proyecto productivo Porque me devolvió La imagen como mujer No tengo que depender Solo de mi esposo Sino que puedo aportarle A mi familia El cultivo de ochuva Aparece por medio De la asociación Y que más Pues que con cultivos Y cosas que nos den ingresos Porque prácticamente La mujer del campo Los ingresos Pues son muy poquitos Uno trabaja en la casa Pues no tiene ingresos Uno de los grandes sueños De mi vida Era poder estar En un municipio Y poder ayudar A esas mujeres A esas mujeres rurales Simplemente la visión De ella Era estar al lado De su esposo Para ordeñar No tenía una autonomía Económica Se sentía Como vulnerada Sus derechos Al no tener Una proyección De vida No sabía Dónde estar El municipio Tenía unas políticas Públicas Con un plan de igualdad Que tenía que cumplir Esas acciones Nosotros como entes Externos Dijimos Aquí no hay otro grupo De mujeres Que se pueda empoderar Y un día Estando en una reunión Fue donde se presentó Esa oportunidad Pero nosotros Ya veníamos trabajando Con el aliado comercial Lo primero que hicimos Fue Esos recursos Empezamos a A gestionarlos Para empezar a dar Esas capacitaciones Esas formaciones En la misma asociación Para poder empezar Dar hacia afuera Para que un proyecto De estos funcione Necesita De que varias partes Se unan Poder donde Tener a veces Comercializar los productos Que se producen en el campo Es esencial Buscar a veces Quien nos financie Estos proyectos También A las personas Que les lleguen Este tipo de proyectos Se comprometan A sacarlos adelante Y es como Esa entidad Que esté pendiente De que todo Esté funcionando bien Que es como El trabajo Que ha hecho La asociación Permite Al menos salir Una de la rutina Pues de la casa Porque si uno No tiene que hacer Se lo pasa Todo el día En la casa Organizándola Barriendo Trapeando Haciendo de comer Y se le olvida A uno Que hay cosas Más afuera Yo acá vivo Muy feliz Como Sí Yo vivo muy bueno Y mis hijos También Vean que Ellos Tuvieron la posibilidad De seguir Pues de irse Para otro lado Y no Ellos También les gusta Mucho estar acá En la finca Les gusta mucho El ganado Les gusta mucho Sembrar Muchos Aún en el municipio No creían En este proyecto Porque como Estamos en una Cultura Tan machista Y eso fue Nuestro mayor reto Nuestro mayor gozo De poder Posesionarnos Y poder demostrar Que sí se puede La chúa Era por aquí Un cultivo silvestre Lo que es Pues doña Gloria Daniel Nos han apoyado Mucho Con asistencia técnica Si no fuera por eso Pues nosotros No habríamos sembrado Y la tendríamos Ahí regada Hemos encontrado En el territorio Muchas iniciativas De mujeres Que generalmente Pues se han dedicado A sus labores Del hogar Al cuidado De los hijos Pero que ahora Ven en Actividades productivas La oportunidad De generar ingresos Son mujeres Que ayudan A que nuevas generaciones Comiencen A empoderarse Y yo creo Que esto es un trabajo En torno A cumplir metas En ese objetivo Importante Que es la equidad De género Ya comienzan A participar Mucho más A proponer A proponer Y bueno Estos liderazgos De las mujeres De verdad Han dado muchísimo Resultado En este territorio Tenemos casos Muy exitosos Como el caso De las mujeres De La Palma Las mujeres De Entre Ríos Las mujeres De Santa Rosa De Osos Las mujeres Del Cañón Del Río Porce Y son ejemplos De cómo Estas mujeres Han logrado Verse mucho más allá De sus roles Familiares Y poderse sentir Y ser partícipes Del desarrollo De sus comunidades Gracias Que La Alianza De PMPNU Le haya apostado Le haya aportado Y que ahora La administración Municipal Actual Cree En un grupo De mujeres Que antes Eran catalogadas Digámoslo así En un idioma Sencillo Como nos catalogan Siempre Las mujeres Chismosas No Somos mujeres Que con la poca Educación Que se tiene Somos empoderadas Para una sociedad Renovada Camino al barrio Camino Estás viendo Camino al barrio Pero entendamos Entonces ¿Qué es la Alianza Por el Desarrollo Sostenible E incluyente EPM PNUD Comencemos con eso De PNUD PNUD Es una sigla Que nos habla Del programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Antes entendíamos Desarrollo Como la gran industria Las industrias De chimenea La electrificación El cemento El concreto Entonces hablábamos Que el desarrollo Era exclusivo No incluyente Que el desarrollo Era solo Para las personas Que habitaban O habitábamos Las ciudades O los cascos Urbanos De las municipalidades Pero El siglo XXI Nos dio La oportunidad De entender Que el desarrollo Era de otra manera Que el desarrollo Lo teníamos que volcar Precisamente A que hubiera Una protección De las cuencas A que protegiéramos La biodiversidad A que tuviéramos La posibilidad De preservar Las riquezas naturales Que el gran protagonista Era el agua Los bosques Y la siembra Por eso La Alianza EPM PNUD Hace presencia En la subregión Nordeste y norte Del departamento De Antioquia En una incidencia Directa De 12 municipios Donde se encuentran Cinco de nuestros Principales Embalses Entonces Esta Alianza Nos permite Una sostenibilidad Donde la prioridad Es el capital social Donde podamos tener Un mejor desempeño Económico Para las comunidades Cuando la comunidad Entiende Que el desarrollo Económico Va de la mano Con el desarrollo Sostenible Hay posibilidades Más cercanas De apalancamiento De desarrollo Continuemos en esta cita De cada ocho días Los sábados Con las historias De Camino al Barrio ¡Ahora! 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 ¡Ja! ¡Cóla! ¡Ahora! ¡Cóla! ¡Cóla! ¡Yo soy orionda de acá de Anorim! Nacida y creada en el campo, donde en las madrugadas había que madrugar a traer la caña para sacar el guarapo, que teníamos pues un cilindro para... En ese entonces, que no es como este modernismo que hay ahora, era muy diferente la crianza de uno, ¿cierto? Entonces, donde nos enseñaban a trabajar. Es muy importante porque es una cultura muy bonita. Quizás se la inculqué a mis hijos, ahora voy con mis nietos. Seguir como esas costumbres, por ejemplo, que les guste cultivar la tierra, que les guste tener las hubertas, cuidar de los animales. Bueno, en sí, yo me levanto tipo cuatro, media de la mañana, cuando voy a escasear a mis hijos, a mi esposo. Luego que ellos se van, digamos, a las seis de la mañana, entonces ya cojo mi rutina de levantarme, a organizar la casa, que hay luego a cuidar los animalitos. En ese entonces, pues a veces, a veces no mucho la violencia se veía, pero de vez en cuando sí. Mejor dicho, como a finales, entre el 96 en adelante, hasta el 2000 que llegamos acá, sí hubo un poco de violencia siempre. Ahí fue donde ya empezamos, ahí trabajando con despacio, a que los niños fueran estudiando, fueron creciendo ellos, ya nos iban aportando el trabajito. Y así fue como comenzamos y logramos levantar, pues, a nuestros hijos y seguir adelante así como estamos ahora, gracias a Dios. Amoán fue un proyecto piloto muy bueno, todas con mucho miedo, porque en eso no comenzó, sino con mujeres solitas nomás, todas las que estaban en los grupos de mujeres. Y lo de las abejas, esto nació hace cuatro años, como yo participaba en grupos de mujeres, ahí fue donde ya, a través de los grupos de mujeres, fue donde ya nació esto de lo de las abejas. Que como mujer, uno siempre depende del esposo a toda hora, necesito esto, necesito aquello, quizás en ocasiones, pues, no la tienen, entonces uno tiene que conformarse, pues, con lo que realmente llegue al hogar y puede atraer al hombre. Con este proyecto, pues, impactó mucho, porque ya nosotras las mujeres podemos tener un ingreso propio para nosotras. Las abejas, todas tienen una labor, porque están las obreras, las que limpian, las que salen a buscar la comida, unas traen el polen, otras traen la miel, entonces, eso tiene un proceso muy bonito todo. Y quizás, como a nosotros los humanos, nos dan quizás una enseñanza. Por eso es que yo las quiero mucho, porque yo siempre voy mucho donde ellas, quizás suene absurdo, pero hablo con ellas cuando voy allá, que arrimo allá a ver si están muy molestas, o en fin, ¿cierto? Cuando voy donde ellas, pero muy agradecida, darle mucho tiempo con ellas. Afortunadamente me ha tocado mucha capacitación, yo he ido al Bagre, yo he ido a Santa Bárbara, y ahí he aprendido mucho propiamente con los profesionales que ya llevan cinco, seis años, hasta quince años con ellas. Entonces, uno de esos se trae un aprendizaje, como uno ve el trabajo que se está haciendo, cómo se realiza, qué se hace, entonces, eso es lo que a mí se me graba más fácil, y así es que yo he aprendido más el manejo de ellas. En estos momentos sí tengo, pues, un poco más de experiencia que antes para manejarlas, pues, y la idea es como crecerlas. Crecerlas. Amohan es la asociación municipal de mujeres anoriseñas. Ellas siempre han enfocado sus proyectos, pues, con equidad de género. Esto obviamente se puede mirar como un proyecto productivo de economía familiar, donde todos, toda la familia pueda ser parte del mismo proyecto. Desde la Alianza, desde un principio, hicimos una gran apuesta por temas de sostenibilidad ambiental, entendiendo y reconociendo que a nivel global hay una gran crisis en temas de cambio climático, y también en temas de resiliencia frente a ese cambio climático. Nosotros hicimos, entonces, una priorización de algunas acciones y estrategias alrededor de la sostenibilidad ambiental, o entendemos que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado, y eso le da un lugar clave en los temas de resiliencia al cambio climático y en los temas también de adaptación a este cambio climático. De otra parte, está el tema de la deforestación. En Colombia está creciendo la deforestación. El fin del conflicto armado con las FARC hizo que se disparara la deforestación en Colombia, y en ese sentido también queremos y apostamos por un tema de conservación de los bosques y también de esas coberturas boscosas que hay en el territorio. En ese sentido, entonces, hicimos una apuesta por los temas de apicultura, porque la apicultura es una iniciativa productiva que tiene una alta relación con los bosques. Para poder producir miel, las abejas necesitan del bosque, y en ese sentido hicimos acuerdos con familias campesinas para que ellas conservaran sus bosques y nosotros poder dar un incentivo a esa conservación a través de la apicultura. Sí, soy feliz con eso que estoy haciendo, y acá en este lugar donde tenemos esta parcelita, vivo muy feliz, me encanta este sitio aquí donde estamos, bastante. Y el saber que las tengo a ellas allá, que llego y hago mis labores cotidianas acá, y digo voy a ir, muchas veces no las destapo, sino que simplemente voy a darles una miradita, a ver cómo están, les llevo el alimento, les hablo, que cómo van, que cómo están fortaleciendo ese nivel. Entonces así fue como comenzó todo esto, y bueno, ya llevamos estos cuatro años y ha sido súper bien para todo eso, que sigamos adelante con ellas. Con EPM, que es el que también ha aportado en ello, dice que lo importante es que sigamos adelante y que tengamos pues fortalecimiento para ellas. Como Alianza EPM, PNUD venimos trabajando en 12 municipios del territorio, que son influencia de la actividad hidroeléctrica de empresas públicas de Medellín, y uno de los componentes importantes que hemos intervenido es el componente de desarrollo rural. Allí lo que buscamos es que las comunidades rurales puedan también acceder a proyectos que faciliten su bienestar, el empoderamiento económico, y sobre todo el desarrollo social del territorio. Entonces los proyectos productivos en el marco del componente de desarrollo rural constituyen un medio para el empoderamiento y el fortalecimiento social de las comunidades. Decirle a todas las entidades que nos aportan a nosotras como mujeres que nos sigan ayudando, que sigan fortaleciendo pues todos estos grupos de mujeres emprendedoras, porque somos mujeres emprendedoras que queremos seguir adelante, y a través de esas ayudas que llegan, mucho mejor se motiva uno para seguir. Camino al barrio, camino. 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 cuando se comienzan a hacer sinergias y la primera sinergia que había que hacer era entre ellos mismos y toman la decisión estas cinco juntas de acción comunal de comenzar a recibir las capacitaciones de todo lo que era fortalecimiento, emprendimiento, creación de empresa, innovación y productividad uniéndose en conjunto. Cuando esa idea salió es debido a que las juntas de acción comunal no tienen los suficientes recursos para las comunidades, entonces ahí es donde nace como el compromiso de asociarnos como juntas comprar unos terrenos donde tenemos la planta donde tenemos cuatro invernaderos en producción de tomate de aliño y cuando el tomate de aliño está tan barato porque a veces es muy barato entonces quisimos mejor la transformación aprovechar y transformar el tomate de aliño en la salsa de tomate. Desde la alianza de PMPNUD hemos buscado que además de ser un proceso asociativo sea un proceso con proyección de crecimiento rentable que les pueda aportar a ellas recursos económicos para su sustento y también contribuir a esa generación de empleo rural que aquí en Don Matías es un reto grande para las nuevas generaciones. En este momento en las cinco juntas de acción comunal somos aproximadamente entre 450 a 470 familias. Vecina buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, gracias. Ya le traemos trabajo. ¿20 kilos? 20 kilos exactos. Y una cantidad de mujeres. La idea de nosotros es generar el empleo para esas madres, cabezas de familia, para adultos mayores ya que usted sabe que a veces es muy difícil que una persona mayor se coloque en una empresa y para el relevo generacional. O sea, para que estos muchachos jóvenes no migren tanto a la ciudad, hacia otros países. Que ellos se creyeron su cuento. Se creyeron que podían tener una finca de cuatro o cinco hectáreas y la compraron sin plata. Creyeron que podían tener una producción de tomate y ya la tienen. Y enlazar eso a un proceso agroindustrial que les dé más garantías, de mejores precios, de mayor competitividad, de reducir la inestabilidad de los mercados. Se lo creyeron y hoy lo están consolidando. Eso me parece muy valioso. Nosotros llegamos a las siete de la mañana. Comenzamos el trabajo. Llega el tomate de los invernaderos. Se recibe en la planta, se pesa, luego se le hace un lavado, luego una desinfección y continúa con el proceso de esculpado, de cocción, luego el empacado, etiquetear y el choque térmico. Que son aproximadamente, estamos hablando de unas 10, 12 horas. Hoy a Socomo Paz está en la capacidad de generar un proceso de continuidad en el desarrollo de nuevos proyectos y de nuevas líneas de trabajo. Sea porque continúe con el proceso del tomate o con la salsa. Lo más importante que también hoy ellos han entendido es que necesitamos un relevo generacional. Y ese relevo generacional va en ese grupo de jóvenes de la zona para que entiendan que ese proyecto les va a permitir permanecer en el campo, para el campo y generar una calidad de vida para ellos diferentes. Nosotros tenemos dos clases de salsa, una tradicional y otra con especies, pero la salsa de nosotros tiene algo muy especial, que es una salsa de tomate que no tiene conservantes. Y la otra es porque lleva, va con finas hierbas, pero la de nosotros es 100% tomate. Y la idea de nosotros es llegar a todos los hogares de los antioqueños. La alianza EPM, PNUD, encuentra unas aliadas en el territorio, que son las asociaciones, las organizaciones productivas, las asociaciones de mujeres. Ellos son los protagonistas de su desarrollo y nosotros llegamos a acompañar ese proceso. O sea, facilitamos que se ejecuten, que se lleven a cabo esas propuestas y esas intenciones que ellos tienen para su territorio. Pues finalmente, quiénes, sino los habitantes del territorio, los que conocen sus potencialidades y los que saben precisamente hacia dónde quieren ir. Gracias a ellos, a la alianza EPM, PNUD, gracias a ellos nosotros tenemos hoy esta infraestructura. Nosotros teníamos el terreno, llegan ellos, hacen la construcción, la gobernación nos entrega los equipos y la fundación CFA también hizo parte también de este proceso. ¿Cuál es el sueño? Que veamos estos productos en un supermercado, en unas tiendas donde la gente pueda valorar el trabajo rural, el trabajo asociativo, esos productos que son más limpios, que son naturales. Eso es lo que queremos. Nosotros apenas estamos aprendiendo a caminar al paso a paso y salir adelante y salir a flote con todas las comunidades y especialmente con el grupo de mujeres que somos emprendedoras. Entonces, apoyarnos mucho los hombres a nosotros, las mujeres y mucho más con estos emprendimientos. Estás viendo Camino al Barrio Y continuamos con más historias de Camino al Barrio, este programa de televisión pública que le apuesta a la construcción de ciudadanía a través de hacer visibles las apuestas colectivas que todos los días construyen comunidad. Hoy estamos hablando de alianzas para el desarrollo y desde acá los queremos invitar para que nos escriban. Les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp directa y abierta de manera permanente para todos ustedes. Es la línea 322-2700-628 y también lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral Camino al Barrio en las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Así que esperamos que nos escriban sobre las percepciones que tienen este programa, esta alianza de EPM con el PNUD, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que intenta consolidar territorios sostenibles en el tiempo en las áreas de incidencia de generación de energía, justamente en la parte norte y nordeste del departamento de Antioquia. Pero también para que nos inviten a caminar los barrios, así que los invitamos entonces para que nos escriban y para que continúen con más historias de este especial hoy en Camino al Barrio, Alianzas para el Desarrollo. Camino, camino al barrio, camino. Estamos muy cercanos al embalse Porce 2. Esta vereda surgió de un reasentamiento que hizo EPM por allá en el 90 cuando iniciaron la construcción de la hidroeléctrica Porce 2. Anteriormente esta vereda era llamada Puente Porce, era el sitio donde eran los originarios de allá de esa vereda, donde nos dedicábamos como a la minería, la pesca, también se trabajaba la agricultura, más que todo lo que era pancoger y algunos cultivos como cacao. En esa época se dio que se empezó a ver lo de la recolección de la guayaba silvestre. Acá en esta zona ha sido un potencial muy grande la guayaba silvestre. Se podía sacar de acá de Vegabotero hasta 10, 12 toneladas día por medio. Empezamos a ver que estaba ese potencial de la guayaba ahí, que era tan fácil ir y recolectar en el día 20, 30, 40 cajas. Y por acá entraba un camión a comprar guayaba, muy barata. Yo hasta guayabía, entonces la gente toda la guayabeaba, la vendía, sino que la vendían muy... El carro que la compraba era muy barato, por ejemplo una caja de guayaba trae 12 kilos y 2 mil pesos, demasiado barato. Y la gente sí, yo guayabeaba, todos guayabean, incluso los niños también guayabean. Eso se volvió pues como el auge del momento. Los niños, las mujeres, los adultos, el día de recolección de la guayaba. Usted ve aquí alrededor de 40, 50 personas buscando guayaba alrededor de la vereda. Se empezó pues como a tocar ese tema de darle un valor agregado a esa guayaba y también poder generar una oportunidad para las mujeres, principalmente en la parte de transformación. Le fuimos como cogiendo el golpecito, el golpecito y hasta que aprendimos prácticamente a hacerlo, sino que lo hacíamos como artesanal. Ya en esa se vincularon ya como muchas personas, se vinculó FM, se vinculó también el municipio, en el Sena. Vinieron muchas entidades y ahí como que fui arrancando con más impulso. Y ya lo último, mire, ya dónde vamos. Yo digo que esto es una cosa que a uno le da mucha alegría. Primero que todo, esto uno se ve en todos lados. También le da mucha alegría porque a uno eso, honestamente, a uno le va a generar un empleo. Porque por aquí en esta comunidad el empleo es para las mujeres, es prácticamente digamos que no hay. Entonces hoy uno se siente muy contento, muy feliz. Y ver un sueño que prácticamente es realidad, pues para mí es un sueño que está viendo realidad. Algo que empezó pequeño, yo me parece que es algo que está muy grande. A través de ese inicio que nosotros hicimos, tuvimos la oportunidad de que empezara a llegar el Sena. Llegó el Sena, nos empezó a ayudar a formular el proyecto, nos ayudó también, capacitó a las mujeres en manipulación de alimento. Y empezamos pues como a ir montando juntos esa gestión de cómo sacar un proyecto adelante. Ya cuando inicia EPM con la alianza EPM-EPNU, ya nosotros habíamos dado unos pasitos que fueron muy importantes para que pudiéramos como engranar en ese proceso. Entonces ahí se logró hacer una alianza, una alianza que yo siempre la he llamado una alianza de amigos. Cuando se construyó este convenio de alianza EPM-EPNU, nos fijamos unos objetivos fundamentales. Primero, aportar a la sostenibilidad de los territorios y al desarrollo de la mano de las comunidades. Aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y también para impulsar y decirle a los jóvenes, bueno, aquí hay algo a futuro que puede ser de ustedes, que no necesitan irse de su hereda para conseguir sus sueños. Entonces eso es como lo que buscamos también con el proyecto. Las mujeres pues en este acuerdo, en este proceso que hemos tenido, han pues estado muy empáticas con esto, muy empoderadas. Se sienten, pues han tenido como ese liderazgo o esa potencia para salir adelante. Porque este proceso ha sido un generador muy importante de empleo para ellas. Entonces económicamente se han visto pues favorecidas y les da una, pues como una motivación más a salir adelante. ¿Qué le diría yo a las mujeres? Pues para mí yo creo que no hay cosas imposibles. Yo creo que cuando uno quiere algo, lo importante es como querernos. Si yo quiero algo, yo debo de luchar por lo que quiero. Se logró como unir esos recursos para poder fortalecer y montar el proceso industrial. Para mí la barra de bocadillo hoy significa desarrollo, significa paz. Yo lo llamo pues como hacer realidad el sueño de una comunidad, porque a través de la construcción, a través de la fabricación del bocadillo, a través de la recolección de la guayaba, también se unen las familias y construir con ellos como el desarrollo. Yo digo que lo más importante es eso, es poder creer que todos estos proyectos también generan paz. Camino, camino al barrio, camino. ¿Qué le digo yo? Muy rico uno vivir libre, porque yo soy una persona que no me gusta el pueblo, no me gusta vivir encerrada, no me gusta vivir libre. A mí todo lo del campo me gusta, me fascina todo lo del campo. Yo me siento muy bien aquí en mi casa. Es el municipio de Santa Rosa de Osos, está alrededor de unos 79, 80 kilómetros de la ciudad de Medellín. En la vereda que estamos actualmente, se llama San José de la Humada. Estamos a unos 24 kilómetros de la cabecera municipal. A pesar de que nosotros en Santa Rosa tenemos todos los pisos térmicos, la gran mayoría vive de la leche. No, ha sido más bien muy duro para la gente. La leche está muy barata, los insumos también muy caros. Entonces, eso ha hecho que la gente también vaya para la ciudad. Muy poca oportunidad de trabajo. Entonces, la gente se ha ido más bien. Y hace tiempo, mucha violencia hubo por acá. También hizo que mucha gente se fuera acá de la vereda. Mi nombre es Novia Mira. He vivido aquí toda la vida. Hace 59 años que vivo aquí. Fuimos 14 hermanos. Hace 23 años que nos mataron dos hermanos, entonces ya somos 12. Yo quedé aquí sola. Soy madre soltera, cabeza de familia. Tengo un hijo que, gracias a mi Dios, lo pude sacar adelante. La vida del campo es muy dura. Pero a la vez es buena porque uno está al aire libre. No todo lo tiene que comprar, sino que uno mismo cosecha las cosas. Tiene sus gallinas, sus pollos, la cerdita. Y ahora con este proyecto, pues, nos ha ido muy bien, gracias a mi Dios. Siempre está verde, ¿cierto? De la Casa de la Mujer salieron muchos proyectos para mujeres. Entonces, nosotros nos asociamos como un grupo de mujeres. Casi todas son madres, cabeza de familia. Entonces, les pareció muy buena la idea de este proyecto, que porque así ya no se tenían que desplazar a tan lejos de la casa. Entonces, ya dijimos que nos capacitaran para fresa. Y entonces, ya dijimos que sí, que nos apuntáramos a ese proyecto. Y ya le empezamos a mostrar alternativas de cultivos. En este momento, ya están legalmente constituidas. Ya no son un grupo de bases como mujeres, sino se llaman Asociación de Mujeres Emprendedoras de San José de la Humada. A Mesa es una asociación de mujeres emprendedoras de San José de la Humada. Una asociación que conformamos hace tres años para poder tener un sustento para nosotros mismas comprar nuestras cosas, ayudarle a nuestros hijos y ayudar en la casa. Sí, me ha cambiado la vida totalmente. En relación acá al cultivo, en el hogar, hemos aprendido muchas cosas, conocido mucha gente. Somos muy amigas, demasiado. Nos hacemos mucha falta. Ya el día que no vamos al cultivo, ya nos hace mucha falta ir. Ya después, qué bueno, que cuándo se dan a los para volver y nos apoyamos las unas a las otras. A aprender cosas buenas, a compartir con ellas, a enseñar lo que yo sabía y aprender de ellas. Es una fortaleza, sí, porque acá hemos demostrado lo que sabía y hemos aprendido cosas que no sabíamos. Pues sí, siempre es duro, pero entonces nos repartimos el trabajo. Usted que es más guapo, usted que es más joven, coge el asadón. Y las otras, entonces, botamos la hierba, las otras deservamos. Y ya cada una tiene como su rol de trabajo. Económicamente, pues nos ha favorecido, sí, porque uno se siente muy orgulloso de poder aportar al hogar. Y más cuando se tiene hijos creciendo. El hecho de ser mujer, pues eso nos abre puertas para aprender cosas, para salir adelante. Hay que partir entonces de cómo se nombran ellas actualmente. Y es que se dan su lugar a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, a nivel de la comunidad, que es lo más cercano. Y que son unas mujeres proyectadas ya al tema agro, desde lo productivo, pero también desde lo comercial. Ya no es solamente un tema de producción de fresa o un tema de producción agrícola como tal, sino que se volvió un compartir, una solidaridad entre las mismas mujeres, que desde ahí creo que vale resaltar la transformación que hemos visto en ellas. Pero al principio fue muy duro. Las que son casadas no tenían el apoyo de los esposos. Que por qué no, que eso era una bobada, que eso era una perdida de tiempo, que nosotros no éramos capaces de hacer ese cultivo. Nosotros dijimos, pues vamos a hacerles ver a nosotros mismas en primer lugar y a las demás personas que sí éramos capaces de sacar ese proyecto adelante. Ya cuando empezaron a ver el resultado, ya fueron cambiando, ya antes ellos mismos venían y la apoyaban. Ya creyeron en nosotros, ya nos apoyan y ya dieron que hiciéramos unas berracas que ya habíamos sacado el cultivo adelante. Son mujeres que ya conversan muchísimo más con las administraciones locales, con la gobernación, con entidades que están apoyando en este momento este tipo de procesos. Nosotros como Alianza buscamos también ser un eje articulador en el territorio para que trabajemos conjuntamente por un mismo objetivo. Primero la gente era muy machista, primero que eran los hombres, todo que tenían que ser los hombres, que las mujeres no podían salir a trabajar, sino que tenían que casarse en la casa, cuidando a la familia. Ya eso cambió porque la mujer ha tenido una oportunidad, ya han podido salir adelante a trabajar, estudiar. Yo creo que sin el apoyo del PNU y EPM, que nos han aportado con qué comprar los insumos y con qué volver a comprar la semilla, en ese cultivo nos colaboraron mucho con el riego, ya se nos mermó un poquito el trabajo porque ya no teníamos que regar a mano, sino que entonces ya no era ahí no abrir las llaves. Nosotros como Alianza siempre estamos en pro de trabajar de la mano de los aliados que tenemos en el territorio, administraciones municipales, entidades como CFA, que también ha estado en este proceso, y empezar a generar confianza con ellas, ¿cierto? De decir, bueno, somos una alianza que venimos a aportar al desarrollo de la organización, a ese fortalecimiento, a ese empoderamiento de los procesos que ellas como mujeres tienen. No, yo sí veo otra nubia, pues que sí, ha cambiado mucho, he aprendido muchas cosas, he dejado como que esa timidez, porque yo era una persona muy tímida, entonces ya será, gracias a las reuniones, a todas las capacitaciones que he tenido, como que he cambiado ya mi forma de ser. Yo me siento muy contenta, me siento feliz, me siento realizada como mujer y como madre también. Nos sentimos muy contentos de ver el fruto de nuestro trabajo y de ver que sí somos capaces de salir adelante. demasiado, demasiado orgullo para mí. El verdadero soporte de la sostenibilidad, parte del capital humano y del capital social, de las decisiones que de manera conjunta, autónoma y responsable tomen las comunidades, buscando siempre los intereses colectivos, y que cualquier intervención que se haga en los territorios debe partir justamente de las comunidades y tiene que desarrollarse a partir de ellas, a través de los imaginarios, de los sueños, las expectativas, pero también de las necesidades y los temores que tienen las comunidades que van a ser intervenidas. Y algo muy importante, y es la manera particular como se relaciona con el entorno y con el medio ambiente que habitan, con unas apuestas ambientales pertinentes y sobre todas las cosas, para que la paz pueda ser sostenida en el tiempo, que se construyan territorios que cuiden, protegen la vida en todas sus manifestaciones y unos territorios de paz. Esto es entonces Camino al Barrio, los invitamos para que dentro de ocho días nos sigan acompañando el próximo sábado de dos a tres de la tarde, de manera simultánea por Telemedellín y por Teleantioquia. Camino, en las calles de mi barrio, Camino al Barrio, Camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, Camino, en el sabor está picado, Camino al Barrio, Camino, a lo mejor de mi amor, voy buscando mi destino, Camino, Camino yo, Camino al Barrio, Camino, Escúchalo, canta, no siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la voz, Camino, Camino, Camino al Barrio, Camino, Camino al Barrio.